La Policía Nacional redobla la cantidad de agentes tras alerta metrológica por el huracán, cuyos efectos indirectos comenzarán a sentirse en horas de la tarde en el sur del país. El vocero de la institución del orden, Diego Pesqueira, precisó este martes que por instrucciones del director estarán en sesión permanente con las direcciones regionales, brindando apoyo a los organismos de protección civil. Y precisamente la división de aeronaves tripuladas a distancia, drones del Sistema Nacional de Atención, Emergencia y Seguridad 911 desplegará 10 unidades con capacidad todoterreno para apoyar al Centro de Operaciones de Emergencia COE ante el posible paso del huracán Beryl por República Dominicana.